A Disney Plus Que según aparecen los créditos Salte ipso facto Al inicio del episodio siguiente Entonces no sé qué cojones ocurren Padre y familia Que igual te tienes que tragar Todos los putos créditos Y salen Después de haber visto Todas las cartelas Y luego La vuelta Es en la cabecera Y lo mismo en los Simpsons Joder tío Es una serie de 20 minutos Y una cabecera De minuto y medio Que no Que no hace falta Que no Que pasa con las intros De esas series No puedo disfrutar Yo soy una persona Igual porque soy muy solitario Pero necesito tener Todo el rato Es un bucle En mi casa Eso está sonando No me metas la puta Dentro de los cojones La pregunta es ¿Disney Plus Se debería emitir Padre y familia Y los Simpsons? No sé Siempre han tenido Una política muy diferente Disney compró Fox Y todo es de Fox Evidentemente Por propiedad No hay duda de que sí Pero claro Es que ojo El día que decimos ¿Y Disney va a tener En propiedad Padre y familia Que es una serie tan Tan Pues sí Por el star este De los cojones El Disney adulto ¿Sabes? El star ese Se lo alberga todo No protestéis ahora Que te quitamos El pan de la boca Me quedan tres años No, no, no Solo digo Solo digo que me parece curioso Que defendía unos valores A lo mejor no No, no, pero Disney ¿Qué valores? ¿Qué valores? Habiendo comprado Disney ha comprado Fox Y Marvel y todo A Disney le da igual ya eso Y a Margot Es tan amigo de Disney Que seguramente Le guste mucho Hacer padre y familia Vosotros queréis que no trabaje No, no, no Pues si has dirigido Buscando Nemo Y has dirigido cosas ahí De Animation ¿No? World Disney Animation Studios Sí, 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 vale Un tupido velo Pero estás de acuerdo Con lo de la serie Es que tú no eres ¿Sabes lo que pasa, Gucci? Yo te admiro Pero se nota a veces Que no consumes Como consumidor Esto que he dicho A vosotros eso es indigna Como consumidores Eso es indigna La puta mierda De los créditos y la intro Ah, vale, vale Sobre todo si ponen Nuestros nombres mal Eso me Ah, es verdad Sobre todo si de repente A mí me llaman Witty R En las cartelas O a Luis Bajo Le llaman Luisa Bajo Bueno, y da gracias A que salís Porque en muchas series Eso no entra O sea, yo claro Yo lo que quiero Es quitar toda la cartela Quiero quitar a Sedma Farley ¿Sabes? Tú eres de los que te vas En el cine Antes de que acabe todo ¿No? Antes de que terminen De pasar los créditos Por supuesto Por supuesto Bien Porque valorar el trabajo De tanta gente Pues es música Hay música Sí, sí Pero eso hasta luego Y tú eres músico Sí, sí Pero no Pero si no quiere El pobre músico Que ha compuesto ahí una cosa Para el final de la película Nos estamos alejando un poquito Pero hasta la gente Que tiene cines Quiere que te vayas O sea, si encienden las luces Y todo Y empiezan a limpiar Quedas tú como el rayado de turno Si quieres esperar al final Te barren ya los pies Sí, sí, sí Te barren los pies Ahí están ahí con las palomitas Nada, pues yo he pagado la película entera Y me quedo hasta el final Pero como al final te quedes Y no haya nada Que no todo tiene escena posquerito No, me da igual Pero escucho la música Yo consumo el chupachú hasta el final Oye, por cierto Igual Vale